¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer un pequeño test de esta pedalera, que es la pedalera la cual uso para cuando no había algún amplificador, la verdad, y también para dar mis clases en línea. Lo hago porque la Bose M80 tiene preamps, emulador de cabina, lo puedo conectar directo a mi interfaz y mis estudiantes, como yo dicto clases en línea, mis estudiantes me escuchan súper bien. Y por cierto, recuerden que estoy dictando clases de guitarra. También la uso cuando quiero grabar algo así, un cover, un tutorial a la carrera, sí, porque sí conecto mis otros pedales individuales. Tengo que conectar el amplificador, tengo que ecualizar y mucho cambio acá, como ya tengo mis presets y todo cuadrado, es un poco más ágil. Entonces, en parte, esto también ha sido una ventaja para mí, para el canal, para que sea un poco más rápido todo por el tiempo, ¿no? Y también para demostrar que podemos sacar un buen sonido con cualquier equipo que tengamos. Entonces, en este caso, voy a usar la M80 combinado con pedales, pero si se dan cuenta, estos pedales no son de gama alta, sí, son pedales muy estándar. Así que, bueno, vamos a mirar entonces qué tal nos va con esta pedalera, esta review, cómo suena y qué tal. Y ustedes, acá en los comentarios, me van a decir qué opinan sobre el sonido. Listo. Antes de empezar, les voy a decir cada efecto en el orden y qué es lo que tiene. Pasamos primero por el Tough Quasher, que es un Overdrive. Basémoslo en un Overdrive muy suave, sí, porque no tiene mucho drive. Luego pasamos a este pedal, que es un pedal custom. Este ya es un intermedio. Este es uno, ya me lo hacía un poquito más agresivo en Overdrive. De aquí, pues obviamente pasamos a la M80, en donde tengo mi preamplificador. Tengo un compresor. Acá tengo una distorsión, ya no un Overdrive, sino ya una distorsión, sí. Acá tengo un delay a tiempo, delay a acrochar con puntillo, una reverb suave, sí. Y por último vamos a esta reverb, que es una reverb ya más de ambiente. Entonces, vamos a mirar qué tal suena. Aquí está la señal sin ningún efecto. Por lo general, obviamente siempre tengo prendido el preamplificador, que suena de esta manera. Y el compresor. El amplificador tiene una gotica de drive, pero no es sucio. Está literalmente clean. Y ahora vamos con nuestro primer pedal, que es el Overdrive, que está aquí. Señal en limpio. Si ustedes se dan cuenta, le da un toque de ganancia. Si se dan cuenta. ¿Sí ven? Entonces este más que todo lo uso como para, la verdad, líneas importantes. Cuando estoy haciendo alguna línea, no sé, algún ambiente. Siempre lo tengo prendido porque me gusta como ese tonito un poco sucio, pero una gotica. Entonces me ayuda bastante en algunas líneas que yo hago. Vamos ahora con nuestro segundo Overdrive. Si se dan cuenta, este es un poquito con más drive. Este es el que tenemos. La verdad me gusta demasiado. Lo uso casi siempre para alguna otra línea, también que necesite hacer con llamas drive. Digamos un te doy gloria. Obviamente con el delay, que ya ahorita se les voy a mostrar. Y para algunos coros que no tengan tanto drive. Vamos para mi tercer Overdrive. Este es uno de mis favoritos, que es el Full Drive. Este lo tengo una gotica con más ganancia para estos coros principales que necesito. Y también con el que me gusta solear. La verdad es genial este Overdrive. Me encanta como suena. De aquí pues vamos a la M80. Sin embargo, siempre está prendido el amplificador. O sea, acá tengo como ese efecto retorno, ¿no? Donde primero van los Overdrives. Luego ahí sí va el amplificador. De aquí vamos a la distorsión, que es esta. Básicamente la distorsión, honestamente, es un efecto que no uso mucho. Si ustedes se dan cuenta en varios de mis videos, no uso mucho la distorsión. Sin embargo, la tengo como para de pronto algún solo más agresivo, dependiendo de lo que tenga que hacer. De aquí, básicamente, en el efecto de EQ, o en el FX2, tengo varios efectos. La verdad, este lo tengo como aleatorio. Tengo un phaser, trémolo, tengo otro delay por si quiero, pero aunque no lo uso. Tengo un boost, por si de pronto quiero resaltar un solo. Aunque pues tengo los Overdrives, la verdad no tengo tanta necesidad. Y tengo un chorus y ecualización. Más que todo lo uso con phasers, trémolos y chorus, según lo que vaya necesitando, ¿cierto? Entonces, digamos, hace poco que grabé el chord de Todo Poderoso. Grabé la canción con un phaser, que suena más o menos de esta manera. Cierto, y obviamente, pues con varios efectos. Entonces, aquí, básicamente, lo tengo como varios efectos. De aquí, pasamos a nuestros dos delays. Acá tengo un delay a tiempo, ¿cierto? Tengo este delay a tiempo. ¿Cierto? Depende del tiempo que yo le dé. ¿Qué? Lo tengo acá, depende de lo que yo quiera. ¿Sí? Tengo un delay a tiempo. Y acá, tengo un delay a corchea con puntillo. ¿Sí? Que este es uno. Vamos a usarlo con un Overdrive. Obviamente, pues yo siempre ecualizo, dependiendo de la canción. Depende de lo que yo quiera, ¿no? Obviamente, yo siempre estoy moviendo algunos parámetros de lo que es el delay, de lo que son las rivers y demás. Aquí tengo un delay a corchea con puntillo, tengo mis tap tempos, que esto funciona como tap tempo. Se me olvidaba el pedal de volumen, pero lo dejé de últimas, porque voy, más que todo lo uso con las rivers. Entonces, uso esta river de acá, que es un Hall, pero no me parece tan ambiente, ¿sí? No, o sea, da un poquito, pero no mucho. Como por ejemplo, esta. ¿Sí ven? Queda un poco más de ambiente. ¿Sí ven? Entonces, yo la verdad, las mezclo. Suena bastante bien. Y pongo un delay a corchea con puntillo. Y la verdad, también mis ambientes, utilizo mi primer Overdrive. Y si se dan cuenta, resalta mucho más la señal. Entonces, depende obviamente de lo que yo quiera usar. Y también con esto, uso los Trails, que por eso dejé el pedal de volumen de últimas. Porque yo con los Trails, lo que hago es algo así. Obviamente es con el pie, pero pues aquí no lo tengo. Es algo que me gusta hacer bastante con el pedal de volumen y con esta pedalera. Si quieren que les muestre ya con una canción, cómo suena esta pedalera, abajo en los comentarios, díganme qué canción quieren que haga con esta pedalera para demostrar. Pronto también haré presets de la voz M80, incluso también de la Pod H de 500 y de otras pedaleras más. Así que comenta aquí abajo si quieres más información de eso. Listo amigos, llegamos al video. Listo amigos, llegamos al final de este video. Aquí en los comentarios, díganme qué tal les pareció, qué tal suena. Pronto voy a hacer algún video donde les muestre cómo grabo con esta pedalera y también cómo grabo con mi pedalera principal. Si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal, síganme en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajo. No olviden suscribirse porque ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores, así que pendientes. Gracias amigos por su apoyo, nos vemos en un próximo video. Cualquier pregunta díganmela aquí en los comentarios que muchas veces yo los leo, siempre los leo y trato de responder con un video. Dios los bendiga amigos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.